Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los tren son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas venía a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor